El verdadero motivo por el que repudiaron a la infanta Cristina.La hermana de Felipe VI la está pasando muy mal desde hace años. La infanta Cristina ha vivido una caída en desgracia que la alejó del núcleo más cercano al trono, marcando una profunda ruptura dentro de la casa real. El verdadero motivo por el que repudiaron a la infanta Cristina.Uno de los factores que ha sido clave en el repudio hacia la infanta Cristina fue el caso Noos, en el que su marido, Iñaki Urdangarín, se vio implicado en un escándalo de corrupción que sacudió los cimientos de la monarquía. Urdangarín fue condenado por malversación de fondos, fraude y tráfico de influencias, y aunque Cristina fue absuelta de los cargos en su contra, la mancha de este proceso judicial dañó de forma irreversible su imagen y, por extensión, la de la casa real. Este escándalo fue el principio del fin para Cristina en su papel público dentro de la monarquía. En 2015, su hermano, el rey Felipe VI, tomó la decisión de retirarle el título de duquesa de Palma, en un claro intento por distanciarse del escándalo, y proteger la corona de más controversias. Este gesto formalizó la ruptura y mercó el inicio de su exilio voluntario en Suiza. Sin embargo, el caso Noos no es el único motivo detrás del repudio hacia la infanta. La relación entre Cristina y Leticia Ortiz, esposa de Felipe VI, ha sido siempre tensa. Fuentes cercanas aseguran que ella nunca apoyó el matrimonio de su hermano con la entonces periodista, y en su momento intentó convencerlo de que no se casara con ella. A diferencia de su hermana Elena, que también mostró reservas, Cristina fue mucho más incisiva en su oposición, lo que sembró una enemistad con Leticia que persiste hasta hoy. El malestar entre ambas no se limitó sólo a los primeros años de Leticia Ortiz en la familia, tras el escándalo de Iñaki Urdangarín. Muchos aseguran que la reina consorte fue la principal impulsora del distanciamiento total entre la infanta Cristina y la familia real. Aunque no hay confirmación oficial de esto, los rumores indican que aprovechó el momento de vulnerabilidad de su cuñada para asegurarse de que quedara completamente apartada del círculo cercano a la monarquía. ¡Gracias!